Hola amigos, buenas tardes. Disculpen por no hacer videos. Apenas se está yendo el clima del frío. Ha estado frío las últimas semanas, pero ya gracias a Dios ya mejoró un poco el clima. Hoy voy a ir a hacer un poco de pesca con mi amigo Guti. Vamos a ir a pescar ahorita en un arroyo. Ya llovió lo que fue el día de ayer y ya el arroyo ya echó un poco de agua. Entonces esperemos que estén subiendo los pescados. Les digo voy a ir un rato a ver qué tal nos va. Bueno amigos, ya aprovechando este espacio, quiero mandar saludos a todas las personas que me siguen ya en mi canal. Recuerden, vamos a seguir suscribiéndonos, a seguir compartiendo. Quiero, pues, mandar saludos para todas esas personas que miran mis videos. Para Cris Santander, este, del Estado de México. Para Oliver Guzmán, que nos saluda de aquí de Estados Unidos. Para Ángel Jaciel, que nos saluda desde Oaxaca. Para Jairo Chavarría, de Honduras. Toda la gente de Honduras, este, hay varias personas que, que me mandan, este, saludos desde allá. Les mando saludos a todas las personas de Honduras que siguen mi, mi canal. Para Elber, Elmer, este, Matute. Que nos manda saludos desde Miami. Para todas esas personas que, que comparten y siguen mi página. De verdad se los agradezco. Este, les digo, ahorita en un rato más vamos a estar haciendo pesca, este, en un arroyo. Ojalá no se vaya muy bien. Y sí amigos, pues, les digo, he querido hacer, este, algunos videos de cacería. Lamentablemente no, no he podido, no he tenido la oportunidad. Aquí no sé qué temporada esté abierta. Si sea de palomas o de algunos, lo que son los patos. No, no he sabido muy bien. Mi amigo Guti ha estado haciendo algunas de las cacerías. A ver si me invita a un día de estos. Eh, muy pronto también, este, voy a hacer un, un video sobre las tilapias. Vamos a ir aquí a un, a una presa que, este, se encuentra como a 45 minutos. Salen tilapias demasiado grandes. Vamos a sacarlas con lo que son tarrayas de 5 o 6 pies. Que es lo, lo legal aquí en, en Estados Unidos. Ah, vamos a ver si, si nos comemos algunas ahí en, en el sitio. De hecho, este, estoy, este, queriendo hacer un video sobre el relleno de las mojarras. Al estilo, a, mexicano. Y voy a hacer unas, este, tipo hawaianas. Es, para eso les voy a estar compartiendo, pues, mi receta. Espero y, y un fin de semana vayamos con, con algunos amigos a sacar algunas tilapias. Pues, de antemano les agradezco, todo, todas las personas que me siguen, que comparten mis videos, este, activen su campanita. De verdad, deseo mucho seguir haciendo varios videos, que son las iguanas, a la cacería de venado, de, de ir a los teteos, a los ojos de aguas, pero a las chichalacas. Lamentablemente no he podido. Ahorita me encuentro aquí en, en lo que es Estados Unidos. Espero volver pronto para, para mi pueblo. Y, ojalá ya pueda seguir, este, haciendo videos. Voy, este, estoy tratando de conseguir lo que son las cámaras. Nomás que están un poco caras. Una cámara que se pone en el pecho y va aquí también en lo que es la cachucha. Andan entre 400, 500 dólares. Entonces, pues, yo no puedo estar trabajando aquí. Este, trato de, de buscarlas en ofertas. Entonces, ya después de que tenga el equipo, voy a, voy a tratar de hacer los videos un poco mejor. Por ahora estoy grabando con mi celular. Aquí mismo edito mis videos, pero, pues, parece ser que tiene buena resolución. Hay personas que me dicen que, que grabe con mi celular acostado. Pero, ah, parece ser que la otra vez hice un video así y se miraba a la pantalla más pequeña. Entonces, voy a ver si con las otras cámaras salen mejor los videos. Voy a tratar de, de conseguirlas. A ver dónde, dónde las encuentro. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito más, ya que iniciemos a hacer la pesca. Pescao, esto está bueno, esto sí. El primero, bueno, el segundo, el otro, ya lo había dejado ir. Otro. Sí, ahorita ya lo voy a meter. Era, por bonito. Sí, sí. Así de acá, sí, no. Creo que ya va. Otro. Sí. No le andes a ver el caloncito. Mira, este sí lo trae. Chiquillón. Entre más arriba, están más chiquilloncillos, creo. El gran está subiendo aquí. Hey. Este es macho, los chiquitos son machos. El gran de hembra. Sí, ¿verdad? Otro más. Esto déjalo. Quiero, quiero, quiero memelitas. Quiero memelitas como la que sacaste tú. Dijeras tú, ahora me voy a dar gusto a escogerlos. ¿Y si está ganando? Aquí está picando. Quiero, 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 quiero. Aquí, yo me voy a ponerle aquí. Está. No me voy a ponerle aquí. ¿Qué? Sí. Voy a ponerle aquí. ya no pude grabar la captura ahora voy a poner el que acaba de salir vamos a seguir pescando un poco pequeñito para el agua bueno es que yo no me da más lata que los grandes es que yo no me da más lata que los grandes Se le dan las bizcochas Se le dan, se le dan A ver, esta grande Si, esta chino Ay, eso no esta mas bien sabroso Mira Chiqui Y Si 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 ya está saliendo chiquillón ya está saliendo chiquillón está mordiendo que salió uno grande ya lo tengo en la caña está muy muy bueno ahí va para afuera ya lo tenemos aquí estos son los que yo quiero ¿era? la pesca del white bass ahí está muy muy buen pescado yo los probé dorados la verdad están muy sabrosos bueno amigos así culminamos la pesca de este día esta es la captura que hicimos aquí están fueron 16 ¿no carnal? 16 16 este pescados la verdad fueron muy buenos tamaños dejamos ir demasiado pescado dejamos ir este mucho pescado pequeño nos cogimos puro grande yo pienso que de unas 13 pulgadas hacia arriba hoy tuvimos ese lujo de de escoger el límite mínimo son 10 pulgadas pero pues nos fue bien les digo este gracias a dios sacamos 16 este pescados y les digo la mayoría son de 13 pulgadas hacia arriba a este pescado lleva por nombre lo que es el 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 white bass así es y está muy sabroso y aquí está ya con la noche un poco mejor salen mi gente saluditos y recuerden suscribirse a mi canal activen la campanita gracias a toda la gente que comparte mis videos suscríbete y